El panorama diario de habitantes de calle consumiendo sustancias psicoactivas en vía pública del barrio San Benito y sobre la avenida de Greif tiene cansados a los más de 1.100 personas que habitan esta zona del centro de Medellín. Algunos padres de familia, por ejemplo, advierten del riesgo que deben correr sus hijos al cruzar por este corredor cuando se dirigen a la institución educativa San Benito. Que eso no es como buen ejemplo para ellos, que ahí van aprendiendo cómo se consume y todo eso. El paisaje no es diferente para los comerciantes, que aseguran que sus ventas siguen de capa caída, desde que la población habitante de calle volvió habitual su presencia allí. Tenemos una reducción en ventas casi más del 80%, la gran mayoría se ven perjudicados en este momento. La alcaldía de Medellín acepta que la problemática de habitantes de calle se trasladó para esa zona de la ciudad. Y anunció una intervención urgente. Nosotros vamos a ir a decirle a los habitantes de calle de avenida de Greif y desea que hay este sitio. Pese a la intervención programada por la alcaldía de Medellín aquí en el sector de la avenida de Greif, con el sector del barrio San Benito Centro de Medellín, la problemática habitante de calle pareciera, según los habitantes comerciantes y padres de familia de esta zona, aumentar. Porque cada día, así las autoridades vengan y hagan sus intervenciones, según ellos, el número de habitantes de calle y el consumo de drogas en esta zona es más grande. Por ahora, los comerciantes, residentes y transeúntes esperan que las soluciones a este problema lleguen pronto y que esta población acepte la oferta de trasladarse a los dos centros día, al centro de acogida y a la granja productiva donde pueden resocializarse. Gracias. Gracias. Gracias.